En femenino y masculino, el Liceo Unesco logró el título en la final regional de vólibol de playa de Juegos Estudiantiles 2024 y aseguraron el pase para la gran final de todo el sur del país, que se tramitará en agosto en Puerto Jiménez. Maya Romero y Naomi Valverde fueron las campeonas en femenino y Matías Agüero y Josep Moya en masculino. La experiencia de participar en vólibol de playa dejó buenas sensaciones en las participantes de esta final regional, que se disputó en el polideportivo de San Isidro del General. La verdad, sí, yo siempre he estado en vólibol de sala, pero sí, a mí me llama mucho la atención el vólibol de playa y todos estos años, desde que yo estoy en séptimo, he estado en vólibol de playa, hemos ganado, hemos estado de todo lado, entonces ha sido muy bonito y me gusta mucho la experiencia, la verdad es una experiencia muy bonita y muy nueva. ¿Cuál le gusta más? Yo la verdad, si me ponían a escoger yo escojo sala, pero es que playa es como tan, no sé, es como algo que uno sale de confort y todo, entonces es muy bonito. Muy emocionante, yo practico vólibol de sala, es la primera vez que participo en esto y me interesaría seguir jugando, para nosotros es muy emocionante, estoy en quinto año, es mi última oportunidad para jugar acá y estoy muy feliz, igual que mi compañera. Para mí es súper especial, me gusta mucho ser parte no solo de esto, sino de cualquier deporte y para mí es, me hace demasiado feliz ser parte de vólibol de playa nada más. El vólibol de playa fue la última actividad del programa de Juegos Estudiantiles 2024 en el primer semestre de este año.